La Fiesta del Espíritu Esos pasitos, esos pasitos Y a meditos del Espíritu bailemos todos con el corazón Y a meditos del Espíritu bailemos todos con el corazón Esta fiesta recordará que amerito de mi amor Esta fiesta recordará que amerito de mi amor Así se baila Llamero Así se goza Llamero Así se baila Llamero Y así se canta Más alegría, más alegría Y a meditos del Espíritu bailemos todos con el corazón Y a meditos del Espíritu bailemos todos con el corazón Esta fiesta no olvidará que amerito de mi amor Esta fiesta no olvidará que amerito de mi amor Así se baila Llamero Así se goza Llamero Con mucha devoción Al Señor del Espíritu Te cantamos y te bailamos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.